¿Será que vayan por el señor este que se ha vuelto tan famoso, es el villano consentido de la voz pública, Romero Deschamps? ¿Alcanzará la justicia? Porque le han acusado, pero pues no ha surtido efecto. Y debe ser muy poderoso y debe tener una influencia que lo protege. El caso es que ahora ya la unidad financiera presentó ante la Fiscalía de la República al menos dos denuncias contra este líder. Pero no sólo contra él, sino seis de sus familiares. La acusación sería por delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero pues ellos tienen la culpa. Han hecho una ostentación insultante. Creían que nunca se iba a acabar la bonanza. Y no, era demasiado. Pero lo de enriquecimiento ilícito va a pasar igual que sucedió con el Bester, de que él se enriqueció con las cuotas del sindicato. Y no hay trabajador que diga, yo lo pagué obligadamente. No es cierto. No va a suceder lo mismo que no sucedió en el caso de la Bester. El lavado de dinero, ahí sí, quién sabe. Pero es que además el sindicato de Pemex recibe aportaciones de Pemex, pero increíblemente elevadas, del orden de 300 mil millones. Estaba oyendo ayer y es aportaciones que le da el gobierno directamente al sindicato. Es que es una regla que hizo el sindicato con los gobiernos anteriores. Le dan para festejos, le dan para preparación de obreros nuevos de reciente ingreso. Una lista muy larga de aportaciones que son las que pueden haber sido desviadas. No estamos hablando de cuotas sindicales, sino de apoyos que se consiguieron, pero que nadie supo si se aplicaron. Es que es el mismo caso del sindicato de Maestro Sector. También el gobierno le daba una cantidad adicional al sindicato. No sé si era igual o menor o no sé, pero le daban una cantidad al sindicato para los mismos objetivos. Capacitación magisterial, mejoramiento de la vida. No estamos hablando de eso. Es que es lo mismo y no se comprueban. Es lo mismo, pero el destino puede ser, si hay pruebas, suficiente para una acusación formal. Sí, sí, sí. Ya sabemos que todos los sindicatos, bueno, hasta asociaciones civiles, reciben aportaciones extra para su manejo, para su mejor actuación, para cosas indispensables que los socios incluso ni siquiera pagan a veces. Conocemos varios. Pero vamos a ver si hay ahí un motivo. En este caso, donde el dirigente petrolero fue denunciado junto a su esposa, Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, así como María Fernanda Osejo, esposa de Juan Carlos Romero. Total, vamos a ver, por lo pronto, ya una vez más se endereza un detalle judicial, a ver si lo alcanza. Todo lo que dijeron, muy bien. Pago por ver. El primer paso para la reestructura de Pemex sería liberar al sindicato. Yo creo que por ahí vendría una ganancia más efectiva que metiéndolo a la cárcel. Pero metiéndolo a la cárcel, el ánimo popular sería muy llamativo. Pero yo me espero a ver si es cierto. Pues ya hubo un líder petrolero que tuvo el atrevimiento de decir públicamente, porque las cámaras estaban, ¿cómo le digo, Mario? Sí, que... Sí, cae Pemex, cae México. Hasta ese descaro tuvo. Y luego le llevaron un regalito por ahí, le sembraron armas y un cuerpo. No, no, lo grave fue ese punto. Sí, que se rebeló y... Lo mismo le pasó a Elba Esper también. Y aunque digan que fue movimiento político, pues el motivo fue exactamente no estar de acuerdo con una política nacional, según ella. Pues hace rato decíamos de Romero Deschamps otra acusación. Bueno, pues creo que esta sí le dolió y ya está sintiendo que la lumbre le llega a los aparejos, porque un juez federal del Estado de México suspendió cualquier orden de aprehensión o presentación librada en las últimas horas contra este que fue senador Carlos Romero Deschamps. Concedieron al líder sindical petrolero una suspensión provisional. El amparo, el habeas corpus ese que llaman, ¿no? Bueno, en caso de que exista una orden de captura por delito que amerite prisión, suspensión que no podrá evitar que sea detenido por las autoridades, pero sí llegar a la cárcel. Bueno, pero bien dice el dicharajo popular, quien nada debe y Romero Deschamps, pues está limpio. No debe nada a nadie. Eso sí. Y le deben, pero no. A él le deben. El campeón de este tipo de protección, los amparos, era aquel que salía con su sombrerote al escenario. Palillo, es lo que yo me quedé por decir que en ese caso también Lorenzo Garza tenía el síndrome de Palillo. Los dos o salían en triunfo o directamente a la cárcel. Palillo, así era. Y tenía el dicho bonito de cuando le decían, habla más y más mal del gobierno. Decía, con lo que pagaste de tu boleto, quieres que me meta a guerrillero. Pero decían que Palillo ya le cargaba su amparo en la bolsa, ¿no? Para que ya empezaba a hablar y ya en cuanto terminaba, ya tenía el amparo listo. Bueno, yo la última vez que lo vi, porque yo no recuerdo otro día más emotivo de mi vida, ante un actor. La Carpa México se puso, ¿se acuerdan? Aquí en Paseo de la Reforma. Ya habían pasado los mejores años. Las carpas, los teatros, las vedettes, Pérez Prado, todo. Y entonces estaba la carpa llena, una carpota. Carpa México. Y sale Palillo. Nunca he oído un aplauso como ese. Lo queríamos, todos lo queríamos mucho. Pero todo el mundo de pie, con un aplauso. Todavía no hablaba. Nomás salió. Sí. Traía un sombrerote y su cara, como siempre, maquillada y todo. Pero el aplauso atronador. Largo, largo, largo. Larguísimo. Cuentan que aquella que cantaba como Ángel. Ángela Peralta. Salió treinta veces a que levantaran el telón y continuara la ovación. Treinta veces. En un teatro italiano. Lo que es llegarle a lo vivo a la gente. Y la gente responde con una generosidad. Y así era Palillo. Yo lo quise mucho como ser humano. ¿Lo trataste seguido? Mucho, mucho. Pues, le daba algunas ideas. Conocí a su esposa Naz, que su esposa no era muy, no era muy expresiva. Nos sentábamos juntos los tres y plática. Pero la esposa era más seria. Y era un tipazo. Por ejemplo, aquí cerca que veo cuando a veces paso en el vehículo, en Café, La Habana. Sí, Café, La Habana. Sí. Ahí coincidimos. Y, pues, me saludó. Yo nunca saludo a los grandotes. Pues, me da pena. Pero esos a veces me saludan a mí. Y platicamos, empezamos a platicar. Pero de pronto empezó a hacer Palillo. Y yo empecé a hacer yo. Hicimos un sketch. Todos aplaudían. Y no, pues, nosotros nos volábamos, como decíamos en el pueblo. Agarraban más cuerda. Y se levanta y me levanto y nos ponemos en el centro. Pero yo era el bueno. No, es que los diputados son honestos, son honrados. Lo que pasa es que usted es un agachón que es un... Y así, así. Entonces, no lo habíamos preparado, pero salió perfecto. No se filmó. Nada, no, nada. Salió perfecto. Yo soy hipócrita. Muy serio, muy serio. No. No, yo defendiendo al PRI. Hijo, eso nunca me lo voy a perdonar. Pero era en un sketch y con Palillo. Y después, pues, me decía, ¿qué le parece estas noticias de periódicos? A mediodía, como para aglosar esto, aquello. Yo lo quería mucho y le decía, ¿qué le parece esta idea, esta otra? Y la tomaba. Esto para un cabaret o como se llame, que estaba en revolución, casi al término que ahora es el 13, bueno, casi al final, cerca de Seú. Allí había un lugar en donde tomaban y lo oían. A mí siempre me reservaban una mesa y sabían lo que me iban a servir. Y él, pues, usaba lentes, se los quitaba ya para salir a la actuación. Y qué hermosura de individuo. Qué carisma del hombre. Qué carisma. Aquí lo tienen nuestros compañeros en producción. A ver, vamos a escuchar a Jesús Martínez Palillo. Vamos a ver de qué se trata incluso. A ver, parece que la extensión es un poquito larga, pero vale la pena. Porque es ese del que estamos hablando. Su primera película, Ay, Palillo, no te rajes, ahí sí era delgadísimo. Y salía por primera vez un actor narigón, narigón, que después fue Ramón Gay. Era narigóncísimo y ahí está en esa película. Dios, adelante. Anda usted conmigo, señor. Aquí a la vuelta de una esquina le dejan ir medio litro de fierro vaciado. No se sabe ni por qué, señor. Es la zona más peligrosa que hay aquí en el Distrito Federal. Si son su guía de turistas, pégese conmigo porque aquí le va a pasar muy mal, señor. ¿Por qué, mexicano? No, pues, ¿por qué? Tú decirme fuera del cielo. Sí. Que me lo ibas a enseñar todo. Yo que le iba a enseñar todo México. No haga pausas porque se presta a malas interpretaciones. Como todo, todo México, sígale de frente. Sí, pero México. Que después de todo, todo le estoy enseñando. Todo el monumento. ¿No le gustó el paseo a la reforma? Oh, sí. Catedral. Sí. Palacio de gobierno. Ah. Departamento central. Uy, qué bueno. El discípulo a Juárez. Sí. Monumento a la revolución. Un gran gasolinería. No, qué gasolinería, señor. No, no. Eso ya ven petróleo por todas partes, señor. Señor, ¿le gustó el ángel de la independencia? Oh, ya. Pero no ser ángel. ¿Cómo no va a ser? Ser ángela. Es ángel. Tú me ves bien ser ángela. Ahora van a venir a cambiar la historia también, estos ringuitos. Es ángel. No es mexicano, ser ángela. Vaya, pues, es ángel. Ser como ángela. Este en México hubo un temblor, se cayó y se hizo dos chifotes, ¿viste? Selejante angelazo que dio el pobre cayó de pura pechuga. Pero si es ángel, véalo bien desde abajo. Pero no mucho rato porque le salen cataratas en los ojos. Allí yo disla muy seguido. ¿Le gustó el frí? ¿El frí? ¿Qué será el frí? Nadie sabe todavía. Ni lo sabrán. ¿Le gustó este chapultepec? Oh, chapultepec. ¿El osito panda? ¿El gordo? ¿Gordo? ¿Cómo no va a estar gordo si es el único mexicano que traga tres veces al día aquí? ¿Qué amor? Oso consentido y chiqueado. Los niños del exagualcoyo. Si acaso un desayuno a la semana. Pero este consentido y chiqueado cito cuatro médicos veterinarios de cabecera, aire acondicionado, concurso nacional para que lo bauticen y le pongan nombre. El padrino es Ablugoski. La madrina es María Félix. La tigresa Serrano se quiere cruzar con él. Dios mío, hazme oso panda, señor. A ver si así trago. Aunque me tenga que cruzar con Carmen Salinas. Mucho problema en México. Cállese los hijos. Digo boca, señor. Estamos en lo peor ahorita. ¿Qué? Crisis económica, crisis moral. Una cosa espantosa. Todo el mundo con el Jesús en la boca y el Miguel en el cerebro. Esperando nada más la hambruna que será de nosotros mañana. Y esperando el próximo informe que a lo mejor nos van a decir. Honorable Congreso de la Unión. Sálvese el que pueda. Hijo. No quiero ni pensarlo, señor. Un mexicano. Gran problema en México. Cállese la boca, señor. Pero había libertad de... ¿Yo? Ah, no, señor. No quiero ni pensarlo.